En el municipio bolivariano Francisco Linares Alcántara, comuna Miranda Bolívar Chávez, en la calle Piar entre Adícora y Luis Acácele Ariméndez, con el Consejo Comunal, el Poder Popular, en la sustitución de 60 metros lineales de tubería de aguas hervidas, donde está también dándose una ampliación de la sesión de 8 a 10 pulgadas. Gracias, Comando Gobernador, por todo el apoyo y la articulación con nuestro presidente Nicolás Maduro en llevar soluciones al pueblo de Francisco Linares Alcántara. Nos encontramos en el sector 2 de Francisco de Miranda, específicamente de la comuna Miranda Bolívar Chávez, con una solución que nos ha brindado primeramente el gobernador Marcos Torres de la mano con nuestro alcalde Alexis Zamora, brindándonos el beneficio de los 60 metros lineales de las aguas hervidas para la ampliación y poder solucionar este problema que ha tenido tanto tiempo aquejando a nuestra comunidad. Muchas gracias.